Esto es una locura. Cualquier cosa que ella hace nos perjudica de alguna manera. Es cierto. Kansu, ¿qué opinas sobre esto? Por la demanda que tiene Asra en mi contra, no debería perjudicarla, ¿cierto? ¿Esta es la crema que compraste? Sí, esa es. Mamá, la policía cree que somos cómplices de Asra. ¿Qué haremos al respecto? No me importa lo que crean. Si eso importara, ya estaría en prisión por el caso de Mert. No te preocupes. Mira cómo están mis manos a causa del estrés. ¿Crees que dejaron en libertad a Asra? No lo sé. ¿Sabes lo que más me molesta? En esta ciudad tan grande, Asra encontró a la familia Selene y de la nada logró que la señora Feride le deje su herencia. ¡Qué suerte! Esa demanda me pone de mal humor. Tal vez debería llamar a Asra. Para que me cuente todo, si mandan una notificación a la escuela será un escándalo. Es cierto, tienes razón. Es mejor que nosotras la llamemos. ¿No contesta? ¿Qué quieres, Umruh? Es que estoy preocupada. ¿Preocupada? ¿De qué? ¿De qué? Hay una demanda en tu contra. Kanso y yo fuimos a declarar hoy. Solo le dijimos lo que sabíamos. Sé que estás molesta, pero ¿te puedo ayudar en algo? ¿No necesitas un abogado que te ayude a salir de prisión? No, ya me dejaron libre. Ah, pero qué buena suerte. Bien, Asra, mira, sé que estamos teniendo problemas, pero... Esto es diferente. Si necesitas ayuda, puedo mandar a alguien por ti. Lo estoy diciendo en serio. Sunru, créeme. Eres la única persona a la que no quiero ver ahora. Niña malcriada. Yo tampoco tengo ganas de verte. ¿Qué sucedió? La dejaron libre. Y me dijo que no quería verme. Es una presumida. Cuando encuentren a Mert, haré que pague por todo. ¿Qué hay de tu demanda? Ahora yo puedo usar esto a mi favor. Si tenemos un problema relacionado con Mert, les diré, esta es su hermana. Yo solo intentaba proteger al niño. Será la defensa perfecta, ¿lo ves? Bueno. ¿Dónde está la cetona? Mamá, no entiendo cómo con todo lo que está sucediendo aún te puedes preocupar por tus uñas. Siempre debo estar arreglada. Porque trato con el público y debo verme bien. ¡Por Dios! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!